Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal. Hoy estrenamos sección y vamos a hablar de cómo proteger tus oídos, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar en concreto de un tema que preocupa a muchos, no solo pacientes, sino a muchos aficionados a la natación, que es cómo proteger tus oídos del agua. Y yo creo que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuándo tienes que proteger tus oídos del agua? ¿Es completamente necesario hacerlo siempre? Bueno, probablemente no, solo en algunos casos concretos, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero por los pacientes que están operados. ¿De acuerdo? Que tienen alguna cirugía en su oído. Y aquí vamos a diferenciar fundamentalmente dos tipos de pacientes, ¿no? Los que tienen una cirugía reciente y los que tienen una cirugía antigua. En general, todo paciente con una cirugía reciente de oído debería evitar la entrada de agua. No estamos hablando de evitar solo la inmersión, sino la entrada de agua en general en la ducha, ¿de acuerdo? O en el baño. ¿Y cómo podemos evitar que entre agua en ese oído? Bueno, pues sobre todo, primero con mucho cuidado a la hora de lavar el pelo. Existen algunos shampoes secos para los primeros días, pero posteriormente tenemos que evitar la entrada de agua y además evitar traumatizar el oído a la hora de poner cualquier tipo de tapón. Nosotros en la consulta a estos pacientes habitualmente lo que les recomendamos es que utilicen un buen trozo de algodón empapado en vaselina. La vaselina es un repelente de agua y cuando lo juntamos con el algodón pues nos da esa protección muy buena. Colocamos un buen tapón en la parte de fuera sin introducir mucho en el conducto. El algodón solo no vale porque el algodón se moja y ese agua termina pasando al interior del oído. Eso sería en pacientes, por ejemplo, con una cirugía reciente de oído. Esto viene fenomenal. Y luego tendríamos cirugías antiguas previas de oído, ¿no? Aquí tenemos un poco de todo. Aquí podemos englobar pacientes que tienen una reconstrucción del tímpano, una miringoplastia o pacientes que tienen una estapedectomía o una estapedotomía, una cirugía de la pérdida de audición porque no le funciona bien el estribo. Bueno, en general pacientes que tienen solo cirugía en la que hemos podido conservar la pared posterior del conducto auditivo externo que son prácticamente todas menos la mastodestomía abierta. Estos pacientes podrán comportarse, en la mayoría de los casos, como pacientes normales que pueden mojar su oído. ¿De acuerdo? ¿En qué casos no? Pues casos en los que queden tímpanos que sean muy finos, con una capita monomérica. En esos casos nosotros recomendaremos al paciente, bueno, pues se puede mojar el oído con cuidado, no puede realizar, por ejemplo, inmersión, grandes cambios de profundidad, pues será recomendable no realizarlo en esos pacientes. Y hay un paciente concreto que es el paciente con drenaje trans-timpánico, que son los niños pequeñitos, que operamos porque tienen habitualmente otitis de repetición o tienen mucho moco detrás del tímpano, que les dificulta mejor tener una audición adecuada y un desarrollo correcto del lenguaje. Y en esos pacientes la evidencia no es del todo clara. La evidencia científica lo que nos dice es que pueden mojarse el oído, pero que es mejor que no hagan inmersiones muy profundas y que es importante que el agua que entre en el oído mejor no sea agua jabonosa. Porque el orificio del drenaje trans-timpánico, que suele ser como una especie de cosita así, muy pequeñita, milimétrica, ¿de acuerdo? Que con esta, la zona de fuera, con la zona de dentro del tímpano, tiene un agujerito tan pequeño que es muy difícil que el agua pase. A pesar de ello, yo suelo recomendar que, en general, si podemos evitar la entrada de agua en el oído, mejor, especialmente evitar la entrada de aguas que pueden estar contaminadas, como puede ser, por ejemplo, el agua de piscina. En estos casos, con el drenaje, también nos valdría el algodón, pero ya aquí, en pacientes, por ejemplo, con una mastoidectomía, o en pacientes operados de una tímpano-nobláctea reciente, o con un cierto tiempo, pues tenemos otra serie de opciones, ¿no? La primera de las opciones, y yo creo que quizás la más económica, son unos tapones de silicona moldeable, que venden habitualmente en cualquier farmacia, incluso lo venden en supermercados, en algunas tiendas de deporte. Estos son baratos, nos van a permitir darle la forma del conducto, aunque es muy difícil que se queden dentro, pues tendremos que evitar introducirlo de una forma, pues con muchas ganas, porque podemos producir incluso alguna lesión en el conducto o en el tímpano, pero en general son una opción bastante razonable. Estos serían útiles, por ejemplo, en pacientes que tienen una cirugía antigua, de una timpanoplasia, de una estaperotomía, que no quieren mojarse el oído, pues porque les da cierto miedo. Luego tendríamos esos zapones que venden, que hay de muchos materiales, que son, ¿verdad? Son esos que tienen como una especie de pestañas, suelen tener habitualmente tres pestañas, solo venden en tiendas de deporte. Estos son también una buena opción, habitualmente, pues para pacientes que no quieren mojarse el oído, que no tienen problemas solamente en el tímpano. Y luego tendríamos la última opción, que sería ese tapón a medida, ¿verdad? Que se introduce en el conducto. Que quizás sea la opción que mejor sella, pero también es una opción muy cara. Esa opción es muy buena, por ejemplo, en pacientes que están operados de mastoidectomía, que no pueden entrar nada de agua a su oído, que quieren darse algún baño en la playa o en la piscina, y habitualmente lo mejor es acompañarla de una venda elástica, ¿no? De esas que vienen, que no aprietan muy bien toda la zona de la cabeza y del pabellón, y permiten que se más estancó el oído. Bueno, hasta ahora hemos hablado de pacientes enfermos, o de pacientes que están en un posoperatorio temprano, o que han sido operados hace tiempo. Por supuesto, todos los pacientes que tengan una perforación activa de hace mucho tiempo tendrán que, o inactiva, que aunque se seca, de muchos años tendrán que evitar que entre agua en el oído, eso es fundamental. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que están... Bueno, que en realidad no son pacientes, ¿no? Que son personas sanas. ¿Tienen que proteger el oído? Bueno, dependerá un poco entonces ahí de la piel que tengas en tu conducto. Como sabéis, tenemos el pabellón, que es la parte de fuera. El pabellón continúa con el conducto aditivo externo. Luego tendríamos el tímpano, ¿verdad? Que estaría aquí, y ya ahí pasaríamos a la cadena de buechecillo, la trompa, bueno, el antro mastoideo, por aquí, todas esas famas. Bueno, pues, los pacientes que tienen problemas, o las personas que tienen problemas en natación, porque se les irrita el oído, en realidad no se les irrita el oído, lo que se les irrita es la piel del conducto aditivo externo. Aquí es donde se produce el cerumen, y a veces podemos tener un poquito de eczema. Personas que tengan la piel muy atópica, que produzcan mucha cera, que se les irrita mucho la piel del conducto, pues pueden utilizar cualquiera de esas opciones. Hombre, salvo que puedas permitirte un tapón a medida de un cierto precio, yo creo que tanto la silicona moldeable como los tapones de pestaña para los nadadores son una muy buena opción. Existen más opciones aparte de estas cuatro. Estas son un poco las que hay, revisando la evidencia científica que hay sobre el mejor tipo de tapón, pero la realidad es que tampoco hay demasiada evidencia, hay un tema que no está muy muy estudiado, y casi todo apunta a que con un algodón con vaselina, pues puede evitar, en la mayoría de los casos, entrada de agua. ¿Qué pasa? Que a lo mejor eso no es tan cómodo para alguien que nada tres veces en semana, y para estar todo el día con el algodón y con la vaselina, pues ahí yo utilizaría, por ejemplo, uno de estos dos, y te lo puedes permitir un tapón a medida. ¿De acuerdo? Así que nada, protege tus oídos del agua, solo cuando sea necesario, tampoco tendrías que agobiarte demasiado si tienes un oído sano, que no te molesta, y exceptuando a algunas personas a las que el cloro de la oficina le irrita mucho esa piel del conducto, pues en general yo diría que no hace falta utilizar un tapón de una forma muy muy habitual en esos casos. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!